Bueno, bueno, pues arrancamos, damas y caballeros, primer tema de la mañana de hoy. ¡Arranco! Tú fuiste villano, ¿cuándo qué? ¿Cuándo uno actúa? Señores, yo dije, me hacía, pero yo he sido villano, sí, a veces también. Yo fui villano ese día que yo agarré a una ex, Quillao, y le dije a la mamá, Doña, ¿usted quiere saber la verdad? Ella ya no es señorita. ¡Adiós! ¡Te vengaste! Digo, ¿fuiste villano así? ¿Y qué te dijo la mamá? No había sido yo tampoco. ¿Y qué te dijo la mamá? ¡Zapa, loco! Yo lo sabía. La hicieron casapio. ¿A ella? Te lo juro por Dios que la hicieron casapio. Ah, pero tú fuiste un villano y no favorito. Pero no explica por mí, ¿no? Fuiste villano. ¿Cuándo fuiste villano, David? Bueno, tú un pique con un amigo mío que le agarré la jeva. Ah, fuiste villano y le agarraste la jeva. Le agarré la bolleta por mí con él, viene, ¡pum! Ah, ¿no? No, eso no se queda. Ah, ah, ah. Fío. Este viene mío y fue tu camino. ¿Has sido villano tú? Yo he sido villano en varias ocasiones. Fui villano en un juego de basquetbol, Gordi. Cuando juego ya empate, luego de tanto esfuerzo que hicimos para empatarlo, un rally como de ocho puntos, a mí me robaron la bola y no ganaron. Pues yo estaba explicando demasiado. ¿Enterar pasó? Pues yo estaba... Ahí fui ya el villano y todo el mundo quería matarme. ¿Fuiste villano? Yo fui villano una vez que roleé un... Digo, no. Ahí era Villano-san. Es villano, es villano. No, yo fui villano una vez que llamé a una persona y le dije, fulano te está pegando cuernos. ¡Ay! ¡Eh! Anónimamente. Pero me cancelaron el papel porque pensé que había llamado privado y se me olvidó. ¡Anda la porra! Tengo que cambiar el número. Ari. Fui villana cuando le echarqué a un chivo a otra gente. El chivo era mío, en un examen. Se lo encontraron al lado de la silla, entre mi silla y la silla del muchacho de adelante. Eso no es mío, eso no es mío, eso no es mío. Pobre examen, el examen roto del muchacho y pa' afuera que va. ¡Ah, Jesús! ¡Villano! ¡Cuéntanos cómo actuaste, cuándo actuaste como villano o villana! ¡Dale! A ver, a ver quién será el primero de la primera y arrancó el meneo con los hijos de Tuta. ¿Cuándo y en qué momento fuiste villano? Yo tome una mejor y me di una vieja. Poca vieja que yo me he dado en mi vida fue una vez, pero fue de villano en un quille con una de las hijas. ¿Cómo así? Claro, una de las hijas me rebotó y yo dije, bueno, y agrega a la mamá, agrega a la otra hermana y la primera que caiga es ahí, fue la mamá que cayó. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días a los hijos de Tuta! ¡Ey! ¡El primero! ¡De la primera! ¡Súper bien! ¡Muy bien! Aquí, Mickey Mouse desde Massachusetts, Boston. Yo pensaba que era Mickey Mouse. Sí, yo también. No, Mickey Mouse. Tengo la oreja grande, tengo la oreja grande. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye también! ¡Dime, Mickey Mouse! ¡Mi bigote! Fui villano en el 1997, cuando me brinqué la plaza cerca para ver una jevita. ¡Wow! Tú dijiste como yo, Evera, voy a volar la pared. No, eso no es todo. Dejé que el papá me viera saliendo a paso lento. ¡Oh! Ah, pues fue de un... Modelando de maldad a propósito. ¡De maldad, loco! Y después, por vaso, no me vieron más por ahí. ¡Ey! Pero mi amor... ¡El videro! ¡El videro, Messi! Un saludito a mi gente de Jarabacoa, ya tú sabes. Pues muchas gracias, mi hermano. Seguimos hablando. ¿Cuándo fuiste, villano? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ey! ¡Mommy! ¿Qué es lo que dices? ¡Ey! 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 ¡Está ronquito! ¡Se ha boceado! ¡Anda ahí! ¡Anda ahí! ¡Anda ahí! ¡Anda en la calle dando vueltas! ¡Ah, bueno! ¡Mensayer! ¿Cuándo fuiste villano, tú? ¡Adiós! Un día que iba en el carro. Y yo dame veis siete motores y ya se asusta. Y le tiré el carro. ¡Uh-huh! Pasó por una aca y quedé loco, vea. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Bárbaro! ¡Ay, Jesús! ¡Mensayer! ¡Abra, Mario! ¡Abusador! Yo fui villano. Bueno, una vez que salí con un amigo mío en Pasola, andábamos un grupo en Pasola, Gordi, uno, bueno, muchacho inocente de chamaquito, y nos cogió a contarle cocotazo a todos los que vivíamos en la calle. O sea, tú, mira, Gordi, hay una técnica para eso. Tú solamente tienes que extender el brazo, porque cuando tú pasas de cuarenta, Gordi, con ese brazo extendido, en ese caquito, oye, eso sonaba de lindo. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios! ¡Abusador! ¡Le dejaste claro! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡La primera! ¡Dama! ¡Pero mami! ¡Pero cándida! Yo fui villana, bueno, mira, yo tenía un Corolita del noventa y siete, y agarro y le giro los chupositos a tirar el agua, al cristal. Lo giro para los lados, y cuando a la hora de las seis de la tarde, que están los grupos en la calle, se los dejo pegados de arranco a toa. ¡Ay, Dios! ¡Está ahí mojando, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¡Esta maldad infantil que tú tienes! Como tú mojas mucho, yo iba a decir... ¡Ey es villana! Bueno, recientemente con mi hermano Leo de los Ricardones, venimos por los rieles. Ajá. Digo, yo pongo un grupito de esternos, digo, Leo, 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 acelera, uy, guay a la frente, uy, guay a la frente, migración, los papeles, ay, no hay lleno, ya tú sabes. ¡Ey! ¡Fuiste villano! ¡Buenos días! ¡Agui! ¡Buen día, buen día! Bienvenido, hermano. ¡Gacho, mi amor! ¿Y esa voz? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Esa es la mía, eh! ¡Eso es garimpe! ¡Te imaginas de qué harita tengo el doble! ¿Qué es esa voz? ¡Ay, Jesús! Eh, yo estoy siendo villano. No, ¿de qué manejo? Yo le estoy dando como es a la mujer de un amigo mío. ¡Conchale, loco! ¡La morita! ¡Vaya, abusador, abusador! ¡Fuiste villano! Yo fui villano una vez, Gordi, que andaba con un panita para el río. Ajá. Se me pichó la bicicleta. Y la de él, no. Le digo yo, te voy a dar 10 pesos si me apretas la tuya, que me duele el pie. Ajá. Viene el podá, me la... Me fui. ¡Ay, no dejaste votar, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡No dejaste votar! ¡Bárbaro! Yo fui villano un día también. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Abusador! Frente a un charco de agua recién... Sí, gente para. Ajá. Pasé incendido, muchachos. Pa' verlo brincando nada más. Y en cámara lenta esa tipa, en el pantalón blanco... ¡Ari! La última palabra que yo escuché fue... ¡Evo! Y una madre que había... ¡Evo Morales! ¡Buenos días! Parece que la fama de Chelo Chá es el último que vos hiciste. ¡Buen día! ¡Hola! Bien, bien. Bueno, yo no fui villano en este caso, pero me gustaron de villano. ¡Oh, te usaron! ¿Cómo fue eso? Bueno, yo andaba un grupito... ...y más mojito de grupo... ...y... ...eso fue allá en Guayao Ville. ¡Guayao Ville, un buco! ¡Mi tierra! Nada, resulta que... ...dice un último... ...ustedes son guapo, digo que yo... ...vamos tirarle el pie... ...el asesin... ...del haitiano... ...y lo tiró... ...y agarró... ...el otro más pendejo... ...yo cogí más... ...más adelante que yo llevé... ...y él ahí lo agarró... ¡Ay, caché, caché, no fui yo, caché, no fui yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Nueve, siete, uno, veintiocho, treinta! También a través de nuestro WhatsApp... ...puedes hacer tu comentario... ...cuándo fuiste villano... ...actuaste como villano... ...tínalo por WhatsApp... ...haciendo las... ...las cosas de maldad... ...haciendo... ...maldades... ...uy... ...fuiste villano... ...tínalo por WhatsApp... ...whatsapp... ...whatsapp... ...tínalo por WhatsApp... ...ah, por favor... ...nos vemos... ...díganme, gente... ...que lo que dicen... ...yo fui villano... ...cuando dice que votaran al otro compañero... ...migo, por ladrón... ...ay... ...cómo... ...bueno, me tuviste un... ...seis propinas en la mudanza... ...lo dije aquí en la compañía... ...coño... ...pues no repartí... ...da bien eso... ...pues no repartí... ...ah, pero... ...Robin Hood... ...él les robó... ...y repartió entonces... ...no, porque le dieron seis propinas... ...ellos parecen que trabajan... ...en Acarreo... ...y él no repartió a todo el mundo... ...y se la tragó el solo la... ...el pollo... ...pues sí... ...pues no... ...yo fui villano cuando... ...le dije al papá de un amigo mío que... ...que... ...que el muchacho había preñado a una muchacha... ...ese tipo lo iban a matar... ...ay, Dios mío, pero qué... ...diablo... ...pero qué mala... ...quién mala... ...yo fui villano una vez, Diego... ...que mandé al hermano mío... ...le di una nota en un papelito... ...vete a la farmacia y tráeme esto... ...oye... ...una farmacéutica... ...una galleta le dio... ...y qué es lo que hacía... ...no sabes lo que hacía en papel... ...¿qué? ...que Nargón 500... ...que Bartolio Oro... ...anotado... ...oye... ...al pomé amadito... ...nunca la halló... ...bárbaro... ...recuerda de Alex Moda... ...especiales... ...siguen... ...en su recién aperturada... ...el sucursal de la calle San Luis... ...con Bel Air... ...centro de la ciudad de Santiago... ...los LTV... ...James... ...a 1995... ...los pantalones Buffalo... ...James Buffalo... ...qué caída tienen... ...2.500 pesitos... ...y tallas plus size... ...para los gorditos... ...atención... ...hay tallas plus size... ...para los gorditos... ...así que... ...lléguenle a Alex Moda... ...visítanos tres... ...cuatro sucursales... ...ya... ...venida estrella... ...se dará frente... ...la doble vía de la villa... ...en la circunulación... ...próxima... ...Supermercado La Fuente... ...también 27 de febrero... ...próxima... ...Golines Mall... ...frente al ensanche Bermúdez... ...y en la San Luis Conveler... ...nuevecita... ...está su cruzal... ...bien bonita... ...que quedó en la ciudad... ...centro de la ciudad... ...8095-766-7700... ...de Alex Moda... ...donde el buen vestir... ...cuesta menos... ...bien... ...fuiste villano... ...cuándo... ...cuiste villano... ...cuándo... ...y buen día... ...cómo están esos muchachos... ...bien... ...era cortesía... ...era... ...vimos villano una vez... ...cogimos un poco en lo... ...para robar gasolina... ...en una pasola... ...y que veía duro... ...tú sabes que la gente... ...vende en los campos... ...galona... ...afuera... ...y muchachos... ...y el amigo mío y yo... ...el amigo mío... ...en una pasola... ...todo ahí... ...y yo lo dejaba ahí... ...paque... ...y pasaba caminando... ...pues llegarlo... ...y después montaba... ...eso... ...dejalo por ahí... ...y Dios... ...elincuente... ...un ladronazo... ...todo viene a ver... ...dueño de una bomba... ...mira yo fui asistente... ...asistente de villano... ...cocho una vez... ...pues yo tenía... ...asistente de villano... ...claro... ...yo tenía un vecinito... ...que tenía un Nintendo... ...jevísimo... ...y ahí jugábamos todos... ...porque él tiene otro hermanito... ...y cuando llegamos... ...ahí está el hermano... ...collo que tiene una hora... ...jugando Mario... ...una hora como dos horas... ...jugando por allá lejísimo... ...con el Mundo 7... ...y nada que pierde... ...y nosotros locos... ...pues jugar Killer Easting... ...locos por jugar... ...pues no podemos quitarle juegos... ...y ahí te emocionas... ...con otro carajito... ...y de un pronto yo estoy ahí... ...y viene el hermano y me dice... ...pfff... ...me llama... ...y me agarra y me mete... ...ven para que me llevo... ...sube en el closet... ...vamos a tomar el break... ...ahí se fue la luz... ...los chapaquitos se fueron... ...lo subimos y nos pusimos a jugar nosotros... ...tú fuiste entonces... ...asistente de villano... ...tú fuiste un secuaz... ...buenos días... ...hola... ...bravo... ...laura... ...y tú Laurita... ...laura... ...laura... ...mira... ...fui villana... ...ese día nada más... ...porque a mí me gusta ser... ...eso es muy bueno... ...no es muy bueno ser villana... ...sí, sí... ...y que yo me pegué en la barriga... ...a esa persona... ...y no era él... ...porque ni había pasado por ahí... ...laura... ...a veces no era responsable... ...y yo le dije... ...ay, no es mentira... ...la barriga no es tuya... ...ay, Laura... ...pero Laura... ...no, Laura... ...pero es más bruto él... ...porque sí sabía que no había pasado por ahí... ...¿cómo se llama José? ...porque él estaba asustado... ...él estaba asustado... ...como que hubiera pasado por ahí... ...oiga... ...el no pasó por ahí... ...laura, ¿y quién era ese José Capintero? ...no, no, no... ...a propósito de... ...de ese comentario tuyo, Laura... ...hay muchas mujeres que son villanas con eso... ...en ese caso sí... ...claro... ...y yo me voy a la fiesta de Navidad... ...yo soy una tutera... ...pero claro... ...este viernes ya... ...vámonos para Decano... ...y que tenemos unas cuantas... ...cajas de cerveza... ...que cortesía... ...yo me voy a ver... ...se es lo que sea... ...yo soy una bebedora... ...bueno, me voy a ir preparando ese estómago... ...que este viernes... ...este viernes, señores... ...vamos a tener... ...viernes 22... ...un tuta junta navideño... ...en Decano's Beer... ...de las colinas... ...ahí ya... ...vamos a tener ahí... ...un brindis chulísimo... ...unas cuantas cervezas... ...cortesía de... ...de mi hermano Hansel... ...doctor Hansel... ...y voy a tirar a... ...don Cheo Barceló... ...para ver que... ...que aporte a par de... ...para hacer un brindis... ...de Columbo... ...nuestro Romo... ...allá... ...nuestro... ...que no sé de dónde viene la palabra Romo... ...porque es Ron... ...terminen en... ...Roni... ...es que borracho habla así... ...Roni... ...Roni... ...miren fui... ...yo fui testigo de villanos... ...¿cómo? ...testigo... ...en un viaje para la playa... ...hubo uno que llevó la jeva... ...y se pasó de trago Goldi... ...y le ligaron la jeva entre todo... ...entre todo... ...y el borracho... ...y el borracho tirado... ...en un chelo... ...matao... ...y yo no participé... ...porque fui testigo... ...y yo no participé... ...testigo ocular... ...como lo veas... ...lo va a creer... ...aló... ...sí, buenas... ...buenos días... ...hijo de tuta... ...oye... ...fui villano una vez... ...que un tío me dio una pela... ...me quillé tanto... ...que bajé abajo... ...y le piché las dos gomas al motor... ...eh... ...dejó al tío a pie... ...eso es villano... ...el contrato San Venganza... ...la mayoría de nosotros... ...como niños somos villanos... ...cuando tenemos alguna... ...algún juego... ...y... ...nos quieren meter a jugar... ...y nos vamos... ...la plota... ...pues me llevo la plota... ...me llevo el batevitilla... ...me llevo el trombo... ...yo cada rato soy así... ...en el parque... ...sí, como tú llevas tu pelo... ...a cada uno que está retando... ...yo no puedo salir... ...me voy, me voy... ...porque... ...hay una regla en el juego... ...tengo que buscar a la niña... ...y la pelota... ...eso yo no lo aprieto... ...que quiera jugar... ...que compre pelota... ...aló Kiko... ...me llevo mi pelota... ...y cinco minutos más tarde... ...se me va a correr jugando... ...en otra cancha... ...o que se la lleva... ...y se va a tirar el tiro para otra... ...presidencial... ...voy a escao... ...el latinadenta... ...y en la capital... ...aleguilla... ...estaba trabajando yo... ...con Chichis Peralta... ...eran las seis de... ...no, las cuatro de la mañana... ...y va un tipo... ...y arranca de que... ...porque te lo... ...mujer... ...abre tu ventana... ...para que escuche en vivo... ...y viene yo con una ponchera de miau... ...de la tercera planta... ...y guapete... ...loco loco... ...él creyó que fue la jeva... ...y la terminó con ella... ...eh... ...bárbaro... ...bárbaro... ...ella llenita... ...y tiene una colita... ...y la confundió... ...siguiente... ...comentario cortesía... ...de Lucalesa Dominicana... ...que distribuye lubricantes... ...Jabolin... ...protege... ...protege... ...ja, ja, ja, ja... ...Jabolin... ...protege lo más importante... ...y da larga vida a tu motor... ...obteniendo el mayor desempeño... ...porque... ...Jabolin está formulado... ...con la más alta... ...en tecnología y lubricantes... ...de Positil... ...Jabolin... ...pídelo, échalo, exíguelo... ...cómbralo... ...ruedo bonito... ...siente... ...ah... ...Jabolin... ...ahora que tú dices así... ...que... ...hay momentos... ...donde uno brillar también... ...tú sabes... ...no te voy a decir... ...que no te voy a decir momento... ...amás te voy a decir la frase... ...en cuál... ...en la cara no... ...ajajaja... ...ajajaja... ...que me deje un ojo colorado... ...no también... ...a veces... ...cuando la... ...cuando la tiba está... ...ahí, ahí... ...jincaíta... ...sí, sí... ...pillando perdón... ...pillando perdón... ...y te dice... ...avísame, ¿viste? ...cuando tú vengas... ...avísame... ...cuando tú vengas... ...tú me avisas... ...yo te dije que me avisaron... ...cuando tú te acercas... ...me avisas... ...a vida... ...y uno embullaba... ...mire, yo fui un villano inconsciente... ...también, Gordi... ...ajá... ...eh, yo le hice una broma pesada... ...a un profesor... ...con un chicle... ...de esos quedan corrientes... ...el era Gordi... ...ah, de lo que tú me hablabas... ...de los yuys, qué sé yo qué... ...yo me quedan corrientes, Gordi... ...yo fui... ...yo, el climaticano... ...profeo... ...quiero un chicle... ...y dice... ...ah, sí, tengo uno... ...tan, un puestazo... ...gordi, pues me tenía la materia... ...era en el suelo... ...y yo, taré, taré... ...y en el suelo, Gordi... ...adiviné dónde él vivía, Gordi... ...ajá... ...y todos los días... ...cambién de colegio vivía él... ...yo iba todos los días por la mañana... ...pfff... ...le pichaba una goma... ...ajá... ...ajá, Dios... ...todos los días... ...como por un mes, Gordi... ...tac que la nota subió... ...ajá... ...hasta que subió la nota, Dios mío... ...sí, fui villano... ...eh, pero cuartito villano, David... ...yo fui el autor intelectual... ...de una maldad villana... ...una villanada... ...una villanada... ...que los vecinos de Alhama... ...chocaron una Jeep en 2003... ...una Hyundai que yo tenía... ...ajá... ...oye... ...ahí en los jardines metropolitanos... ...yo tenía un buen estudio por ahí... ...el asunto es... ...que yo sé que fue el tipo... ...porque la camioneta de ellos... ...de hierro y acero... ...de una vaina... ...ya tú sabes... ...y dejó la pintura así... ...de roce... ...oye, el hoyo... ...el mojo... ...el asunto es... ...digo yo... ...vecino, páguenme la guagua... ...tú sabes que yo que... ...no le voy a pagar nada... ...ustedes no tienen pruebas de que fui yo... ...y la vaina era blanca... ...con la pintura... ...ya tú sabes... ...con el rayo blanca... ...y oye, no hay problema... ...llame a los culebrones... ...los amigos míos de la joya... ...no muchachos... ...hay una emisión que embarrar... ...vengan aquí... ...oye... ...ellos fueron... ...a la hora de la mañana... ...y empezan... ...la puerta era... ...la puerta... ...era una vaina como de una fotocopiadora... ...y empezan... ...mierda aquí... ...mierda allá... ...mierda aquí... ...mierda aquí... ...mierda aquí... ...y ahí allá... ...y ahí allá... ...y ahí allá... ...el padre... ...el padre... ...el padre... ...cuando el vecino va... ...por la mañana... ...y se encuentra con esta mojona... ...y dice... ...djablo aquí... ...qué cuesta puede... ...no sé nada vecino... ...eh... ...buenos días... ...buen día... ...dímelo... ...buen día... ...el aire va a pasar como yo he pasado en la escuela... ...arrazando... ...ah... ...no te creo... ...hola mi amor... ...pero tú estabas perdido... ...el aire se nota así... ...wow... ¿Cómo tú estás, papá? Estamos bien. Yo como villano, le di dos mil a dos muchachos para que se fajaran a trompar. Oigan. Me daba cuatro mil para que se desapaitaran. Me tumbaron toda la silla de dominos. ¿Tú no querías? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? A propósito, hay un video que se ha hecho viral. A propósito de esto, de una madre juchando a la hija para que se faje con otra. Sí, en el colegio. Ah, pero tú sabes que antes se hacía eso. Cuando había una carajita o un chamaquito que te daba mucho y te hacía la maldad, la mamá tuya te llevaba, ven, para que se fajen, ven, ven. Y no solamente eso, la mamá tuya te decía, si tú eres a la teguada, yo después, ahí, ahí tú vas a ir los rifabas. Señores, yo era una burra mordiendo gente con eso. Y una compañerita que yo tenía, una vecinita que se llama Yanelis, yo me daña la sombrilla. Dos sombrillitas iguales no compraron, me daña la sombrilla. Vengo yo, dame tu sombrilla. No, dame tu sombrilla porque me dañaste la mía. No, la salseamos al día y cuando llegamos a la casa sale la mamá. Mira, ven para que la vea ahora. Adelante de ella le di también, mira, Juana la manza le puso, esta Juana la manza y la llevó a galleta para acá. Sí, hay mamá y papá que hacen eso para que pierdan el miedo. Sí, sí, sí. El hermanito mío le daba mucho cocotazo, se dejaba dar. Entonces, el patraco mío me llevaba a mí, dale a este, ven. Y yo resolvía. Ahí tú, pero, pero, ya, no es. Una vez uno me dio el cuello y me dijo a su amigo también, me llevó, me puso frente a él, si te deja la vez, te jugada yo. Y yo, dame tú, que yo lo que tú amas es paso, ese muchacho. Me está dando durísimo siempre. Bueno, 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 siguiente comentario. A través de nuestro WhatsApp, 971-9830, viene cortesía del laboratorio García García. Recuerda, la principal, ey, ¿quién lo bajó? La principal está en la avenida Inver 142, frente al estadio Cibao Santiago, 809-575-9025. García García, sucursales diseminadas en toda la ciudad de Santiago y la plaza Sunrise de Moca, autopista Ramón Cáceres. Ahí está García y García. Para escucharse. Es un placer. Yo fui villano cuando yo iba a la casa de la suegra, enamorado y quedé una sobrina de ella, y yo era comiéndole a la hija de ella. Ay, broma en el canal. Y al final, esa es la sorpresa, eso es como un angelito, como un angelito. Pero un diablito, es un diablito, un diablito. ¿Voy ser enamorado de la hija de fulana? De la hija de fulana, comiéndote la hija tuya. Y él cree que la hija de ella es la maipiola. Sí, para confundir al enemigo. La tuya. Yo fui villana, una vez, yo tenía una relación con un hombre casado. Y... Como siempre, ellos dicen que uno es que se está tirando por el medio, que ellos hacen coro con uno para salir de uno, y lo dicen de todo. Lo que le vienen ganas en contra de uno para ellos poderse limpiar con sus esposas. Lo que le vienen ganas. Pues yo cogí como detective privado, que me tiraron fotos andando con él, cuando me estaba abrazando, grabando conversaciones, me la gasté. Y sencillamente se la mandé a la esposa y le dije, a ver, ¿quién era que andaba detrás de quién? Se le terminó el relajo y también terminé con él. Se quedó sin pita y sin flauta. Y sin flauta. Que venganos. Que villanas. Digo, que villanas. Mira, yo fui villano, Gordi, una vez. Saludos para la gente de la 300. Sí. Acábate ya. Que a propósito, un tuta a lo antes de que entren al trabajo. La gente de Mao. La gente de Mao. El sábado estuvimos en la fiesta del grupo Minier Rodríguez, que son de las ferreterías Minier Mena, tanto de Esperanza como de Mao, también la estación ESO de Mao, las farmacias Feliciano y Farmacia Nueva y Picardí. Picardí también. Sí, churísima. Así que a todos los ejecutivos y a toda la empleomanía, un tuta a lo muy especial de parte del Pío y de Gordi, que la pasamos súper bien. Y a Alfredo también, que nos ha acompañado. Y nos dieron unos platos allá del buffet Gordi, que es uno más... Mira, resulta que yo estaba, Gordi, en el patio de mi casa, o sea, en el patio que estaba al lado del patio de mi casa. Estamos tumbando coco y de un pronto yo veo, vean acá, pero hay una brecha ahí. Ese, ese Lalito ahí, Lalito es un cabaret que había, no sé si todavía está. ¿Cómo? Lalito, un cabaret, una vaina heavy. Y yo, pero hay como una brecha ahí, vamos a ver qué es lo que es. Y nos enganchamos, Gordi, y resulta que ahí se veían los cueros igualitos. ¡Ay! ¿Qué? Y esos cueros cambiándose, encuerándose. Oye, lo tenemos de vicio, Gordi, yo fui villano. Hasta que hubieron unos cuantos que lo hicieron ya de manía, Gordi. Eso era diario, vamos a ver los cueros. Vamos a ver los cueros. Vamos a ver los cueros. Yo, yo inteligentemente fui dejando, dejando hasta que... ¿Por qué te estabas secando? Me encontrán a ellos en caramá, Gordi, ahí las pelas andaban al pecho. A ti no, a ti no. No, yo fui villano solamente. Como siempre, como siempre. Sembró Cisá. Maestro. Yo fui villano con el perro de un amigo mío. ¿Cómo? Sí, con un pastor alemán. ¿Qué necesito? Resulta que yo... Este perro cada vez me cayó, yo iba a la casa. Dos años visitando la maldita casa y me caía atrás para morderme. Me voy a agarrar, maldito. Me he cansado de hueco. Fui a ver el king y compré unas croquetas de jalapeño, compadre. Ay, 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 ay. Oye, y le eché. Y el perro, oye, cuando le agarró, que mordió la primera, se le salió como dos lagos. Y me... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mario, Dios mío! ¡Jajaja! Mira, en breve está...